Hola, ya se me oye. En fin, es duro salir al escenario de esta manera, como si los teloneros hubieran sido Aretha Franklin, Iron Maiden, ACDC, Billon Setos, juntos, y uno sale con su guitarra. Lo que pasa es que la guitarra que vengo a presentar, que es el objeto de esta reunión también, después de este contexto, después de la potencia que han puesto encima de la mesa Arnao, Ada y Manuel, es el Decidim, que se ha mencionado mucho y que hoy tiene una nueva versión. Luego hablaré de eso, porque quiero conectarlo en el contexto de la innovación, que se ha hablado mucho hoy sobre este tema. Hace un año y unos meses, unos pocos meses, el 1 de febrero del 2017, se movilizó Ada porque se firmó un convenio con otros muchos ayuntamientos, coordinado por Localred, que es un consorcio que pone en contacto diferentes ayuntamientos de Cataluña, para poner algunos recursos en común de cara a contratos públicos, tecnológicos, telefonía, etcétera. Y, bueno, Barcelona había estrenado su portal y mucha gente lo quería usar. Así que nos propusimos que era un buen momento para hacer un pacto de colaboración entre mucha gente. Pero Decidim todavía no era una realidad en ningún otro sitio que no fuera Barcelona. En apenas un año hemos pasado de ser un portal de participación que ayudó hoy mucho a hacer el proceso de participación más importante en términos de planificación estratégica que conocemos, que es el Plan de Actuación Municipal. Digamos que hemos pasado de ser la web del Plan de Actuación Municipal a un proyecto internacional, un proyecto internacional con muchas otras funcionalidades en la plataforma. Ya lo iremos descubriendo. Hemos pasado el equipo Decidim, la manera de innovar dentro de la institución participativa con la ciudadanía. Hemos pasado de ser un proceso de participación en el que entraron a participar aproximadamente 400 personas, todas querían proponer ideas para el Decidim. Hemos pasado de aquel proceso de participación a una comunidad, una comunidad viva, una comunidad que se reúne en este laboratorio que inauguramos hoy, una comunidad que tiene 317 personas inscritas, cuatro procesos de participación, siete órganos, asambleas que se reúnen periódicamente, cientos de propuestas. Ahí se diseña el Decidim. Es lo que llamamos la comunidad meta-Decidim, porque usamos el Decidim para diseñar el propio Decidim. Ahí está la virtud y la recursividad de esta comunidad. Democratizar la innovación misma. Hemos pasado de ser un pequeño grupo de desarrolladores, de programadoras y programadores, a ser más de 41 personas programando Decidim y un robot también, que ayuda a hacer tareas ahí. Y hemos pasado de ser un ayuntamiento que abría camino a ser más de 34 municipios, instituciones públicas y organizaciones del mundo entero, desde Latinoamérica hasta el Ayuntamiento de Helsinki, la propia Generalitat de Cataluña, todo el cinturón urbano del área metropolitana de Barcelona utiliza el Decidim. Pero está yendo más allá, también lo está utilizando la sociedad, se está apropiando de eso. Cooperativas, redes de ONGs, gobiernos de otros países, el de Bélgica, por ejemplo, están utilizando el Decidim. En total hay más de 60.000 personas utilizando este software cotidianamente para hacer propuestas. En total 28.000 propuestas se han hecho en todo el mundo a través de los Decidims locales, descentralizados. Manuel Castells, tengo la respuesta para tu pregunta de antes que decías la ecuación que decía Manuel, ¿cómo se va a poder resolver el problema de construir red municipalista desde abajo? Bueno, por supuesto la solución es el Decidim, una posible solución, evidentemente hay que tejer muchos tipos de redes, pero es la de los Decidims federados, que todas estas personas que participan localmente puedan conectarse a través de una federación de Decidims. Es decir, nadie pierde su soberanía de sus datos ni de su instalación del Decidim, pero entre ellos se pueden comunicar. Este es un reto que tenemos todavía abierto, aunque hemos avanzado importantemente en esa dirección. Hemos pasado de tener dos idiomas, el Decidim en dos idiomas, en castellano y en catalán, a tenerlo en 14 idiomas. Y todo esto en apenas un año de ser un proyecto que sale del Ayuntamiento de Barcelona a englobar a más de 20 entidades colaboradoras que están implicadas cotidianamente en este proyecto. Entonces me puedo preguntar una alcaldesa o me puede preguntar una gerente o una ciudadana, oye, ¿por qué os complicáis tanto? ¿Por qué no cogéis y pedís a una empresa que haga un software y ya está? O mejor, como el gobierno mexicano que le ha dicho, oye, va a Facebook y gestióname las elecciones. Que esta es una noticia que a mí me asustó mucho hace poco. Bueno, hay un porqué y el porqué es importante. No hacemos esto solo porque sí, ni porque nos gusta el software, ni porque nos hemos venido arriba en extender bytes por aquí y por allá. Lo hacemos porque la democracia está secuestrada por corporaciones que privatizan la riqueza social de la comunicación y de los datos. Y esto es fundamental. El 15M inauguró una manera de hacer las cosas, de hibridar lo presencial y lo digital. Las redes sociales formaron un elemento importantísimo de todo ello. También redes que no se conocen tanto, N-1, infraestructuras digitales que generaron los hackers. Yo lo pude vivir de cerca, cómo se montaban redes en las plazas, cómo se gestionaban servidores. Un trabajo invisible. Siendo hombres me identifico lo poco que puedo con los privilegios que tengo con el mundo de la mujer. En que siendo también hacker o aspirando a ello, muchas veces los hackers se dedican a las tareas invisibles del cuidado. Lo que pasa es que es el cuidado de servidores, hay que limpiar, reinstalar y nadie ve ese trabajo porque es lo que pasa dentro de los servidores, dentro de la comunicación lo que tiene más visibilidad. Bueno, ahí hubo unos cambios que nos han traído aquí y uno de los cambios más duros de aceptar en realidad es que aquello que permitieron las redes sociales tal y como las asaltamos en ese periodo se ha vuelto en contra de la democracia. Hoy en día las redes sociales están militarizadas directamente en manos de corporaciones que gestionan los datos que surgen de ellas para orientar la acción colectiva. En principio para vendernos cosas, evidentemente. Pero cada vez más para orientar nuestras decisiones democráticas, para sustraernos de nuestro derecho a tomar decisiones, a diseñar la política y hoy en día los partidos que tienen más recursos son capaces de orientar la acción en estas redes sociales que no están diseñadas para la democracia, no están diseñadas para la inteligencia colectiva, no están diseñadas para la participación, están diseñadas para extraer la riqueza social de la comunicación y orientar nuestra acción a unos fines determinados. Bueno, esto lo hemos descubierto ahora o se ha hecho popular ahora gracias a las filtraciones y al escándalo de esta empresa Cambridge Analytica que había hecho el trabajo sucio para Donald Trump y para el Brexit. Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre los ejércitos digitales y los datos que sólo pueden analizar unos pocos están matando a la democracia. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial porque son ejércitos digitales que están apoyados en tecnologías muy avanzadas. Se ha hablado de... Bueno, además que no está funcionando ahora la transparencia. Cosas de la tecnología. Aquí llega ya. Vale. También ha afectado al Brexit. Los propios trabajadores de Facebook han salido a explicar que ellos tenían que dejar ese trabajo, que ahí dentro se estaban dando mucha manipulación. Lo que nos pasa y lo que vemos en Facebook en el muro no es sólo lo que dicen algunos amigos o gente a la que seguimos. Es lo que nos inyectan también. Y hay relatos de la gente que lo ha vivido desde cerca. Esto está pasando en todo el mundo y también en el Estado español. Hace poco teníamos la desagradable noticia de que el gobierno había invertido dinero público en una herramienta de análisis de datos. Esto es del periódico El Español, no sospechoso de nada, de cómo los partidos políticos están utilizando, instrumentalizando las redes para manipular los resultados. Nadie habla de este elefante en la habitación, pero hay otros. Esta es en la habitación de la democracia, donde surgió hace 200 años. Creo que es hora de actualizarla y hacerle un update, actualizar un poquito. No podemos dejar la democracia en manos de unas pocas corporaciones que gestionan y controlan todos nuestros datos. Esto es intolerable y esto es uno de los motivos por los que hacemos el Decidim. Pero hay más. El contexto económico, no sólo el democrático, también nos impulsa a innovar de una manera abierta, participativa y colaborativa. Quizás esta imagen ilustra mejor que ninguna otra el cambio que está teniendo en los mercados y en la forma de capitalismo. En apenas 10 años hemos pasado del capitalismo industrial basado en el petróleo. Ahí están las grandes petrolíferas, en la venta de productos, básicamente en lo mecánico, en lo industrial. Esta misma fábrica es un ejemplo de esa forma de capitalismo. Hemos pasado a una forma de capitalismo digital. Hoy en día las cinco mayores empresas que cotizan en bolsa son empresas tecnológicas que se alimentan de los datos y en última instancia de modelos de gestionar nuestra comunicación, de apropiarse de la riqueza social que generamos. En Silicon Valley, que es donde se ve el motor de todo eso, en la otra punta de Barcelona, perdón, que soy de Bilbao y a veces pienso que está todo cerca. La otra punta del mundo, iba a decir, el Estado, la gente, realmente os animo a que os acerquéis un poco al tipo de pensamiento que se está elaborando en Silicon Valley, en Palo Alto, en esta zona. Bueno, es que gente que se ha hecho tan rica que ya, entre comillas lo voy a decir, ya no quiere más dinero. Han decidido que van a mejorar el mundo. Por supuesto, ellos y hombres blancos que quieren, básicamente, hacer nuestras vidas mejores, ¿verdad?, porque ya se han aburrido. Nuestras vidas también son las nuestras, no la de los trabajadores en la India que programan para ellos, ni en África donde extraemos y empobrecemos todas las minas y la propia sociedad para poder tener los gadgets que alimentan esta forma de economía. En Silicon Valley, como decía, están convencidos de que son los únicos, únicos, y van a serlo cada vez más, garantes del estado del bienestar. Que es un estado del bienestar un poco raro, porque es sin Estado, y esto es lo peor, sin democracia. Os voy a poner un pequeño ejemplo de cómo se está dando esta transformación silenciosa silenciosa en nuestra vida cotidiana. Hasta hace poco, un ayuntamiento, soberano en un montón de aspectos, democrático, bueno, tenía sus oficinas de información para el turismo, y ahí, normalmente, te daban, yo lo digo en pasado porque hace tiempo que no hago esto, pues te dan un mapa, un mapa que es el ayuntamiento quien lo diseña, define cuáles son las atracciones turísticas más importantes, protege algunas zonas de la ciudad. A veces, una empresa paga que el mapa sea en color y hay un poquito de publicidad, pero es el ayuntamiento quien define el mapa del territorio. Bueno, evidentemente, esto hace tiempo que no es que sea muy útil o muy recurrido, muy utilizado. La experiencia de la mayoría de nosotras es llegar a cualquier sitio y activar el móvil si podemos, y que sea Google quien nos guíe en qué es la atracción o a dónde tengo que ir. Claro, esto es un servicio que hasta ahora es un servicio público e invisiblemente va pasando a manos de empresas que van gestionando, en este caso, el flujo humano en una ciudad. Esto es un poder muy grande. Imaginaos el día que Google quiera hacer una manifestación, o quiera montar un pollo y enfrentarse. Ahora nos da miedo Akbar, si llegaran otros nos darían todavía más miedo, ¿verdad? Y esto es la filosofía en Silicon Valley que se está extendiendo cada vez más. Ahora entran en transporte, en los coches automáticos, por supuesto, en la salud, en la educación, que son características de lo que hacía el Estado del bienestar dentro del modelo socialdemócrata o dentro del modelo de la gente que conquistó derechos democráticos. Ahora son las empresas, y lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Dice Elon Musk, que es uno de los gurús de todo este mundillo, con 22 millones de followers en Twitter, el otro día se mofaba del viejo capitalismo metiéndose con otro, bueno, gran dueño de empresas corporativas, y decía que la clave para sobrevivir en el mercado hoy en día no está en atesorar un monopolio de algo. Está en la capacidad de innovar constantemente, en las capacidades que tiene esa empresa para innovar de manera rápida y constante. Entonces la pregunta nuestra es, ¿vamos a dejar esta innovación en manos del sector privado exclusivamente? Pues una vez más la respuesta es no. Y por esto estamos haciendo Decidim. Decidim es justamente el intento de recuperar soberanía y recuperar democracia y hacerlo innovando desde el sector público de manera democrática, reflexivamente democrática, es decir, con la gente. Y es un poco lo que os voy a explicar ahora. Bueno, este es solamente un mapa muy complicado para los conspiranoicos del Illuminati. Aquí está el plan secreto de conquistar desde Barcelona el resto del mundo, lo voy a pasar. Solamente lo dejo a unos segundos para que luego haya teorías conspiratorias, etc. Lo que hay detrás de Decidim, desde la mentalidad hacker, también desde la mentalidad colaborativa, porque también se ha... A los hackers han sufrido mucho estigmatizadas y estigmatizados, casi como las bacterias, como que producen enfermedades, pero han estado sosteniendo muchas cosas ahí. Y bueno, somos gente normal. Pero tenemos formas de ver las cosas, que se han alimentado mucho de lo que hemos aprendido de otros movimientos. Y una de las cosas es que vemos la democracia como un software, un sistema operativo social. Y nos gustan los sistemas operativos donde se puede participar. Los que venimos de Linux y utilizar sistemas operativos abiertos nos metemos y podemos construir, reconstruir de manera colaborativa y participativa, porque dentro de los ordenadores hay poder y hay jerarquía. Entonces la democracia para nosotros es una manera, y el propio Decidim, un tipo de software social, que evidentemente corren unos servidores y todo lo raro y palabras extrañas, pero también corren instituciones públicas. Y sobre todo es un software para la gente, un software de la gente. Voy a explicar cómo hemos hecho esto, porque no es del todo fácil. Por un lado, la clave del éxito ha sido aprender de todos los técnicos que estéis por aquí, técnicas de democracia activa. Toda la gente que llevaba tantos años de manera artesanal y con mucho cariño cuidando de la participación en la ciudad, también de los movimientos sociales, de la ciudadanía, que hemos hablado muchísimo con ella, han venido a diferentes procesos de participación, hemos hecho cientos de encuentros, literalmente, y nos van contando. Y de ahí hemos extraído, digamos casi, un lenguaje de programar la democracia, una arquitectura de la participación y de la democracia. Luego nos lo contará mejor Carol. Voy a saltarme cómo funcionan los interiores del Decidim, para contaros que ha sido fundamental para el éxito de este proyecto que hubiera un contrato social, desde el principio, encima de la mesa. A todas las empresas les hemos obligado a firmar un contrato social que han concursado en proyectos de licitación pública. A otras instituciones les hemos obligado a firmar un contrato social, porque hace falta unas líneas rojas de lo que tiene que ser colaborar con la administración pública. Basta de abusar del dinero público para beneficio privado, para dejarnos encerradas en soluciones tecnológicas, que en realidad son problemas. Y este contrato social es una de las innovaciones más interesantes del Decidim. Ahí decimos que todo el software tiene que ser libre, los datos tienen que pertenecer a la ciudadanía, no vamos a ceder ni un dato personal a nadie, que tiene que haber igualdad de oportunidades a la gente que participe, indicadores de calidad, confidencialidad en los datos, como decía antes, y sobre todo al resto de las instituciones y también a agentes que están colaborando en el Decidim, que no podemos quedarnos en lo digital, no podemos seguir abusando de los privilegios del mundo tecnológico, de desconocimiento y que tenemos que hacer un esfuerzo directo por la mediación y la capacitación popular para democratizar la tecnología. Y de esto ha surgido una comunidad, una comunidad que está hecha de muchos agentes. Está el Decidim Team, que es la manera en la que nos llamamos un híbrido entre trabajadoras del ayuntamiento, contratos personal, voluntario, también convenios, asociaciones, cooperativas. Está el Decidim Intermunicipal, un montón de técnicos de otros ayuntamientos que contribuyen al Decidim. Son MetaDecidim, las sesiones operativas MetaDecidim, es la parte más participativa, más abierta, os invito a que vengáis una vez al mes nos reunimos. Y los laboratorios y seminarios en una red con diferentes universidades. Y debajo de esto hay un ecosistema productivo, un ecosistema sostenible, que esto es importante. El otro día hicimos un cálculo y creemos que hay más de 50 personas que están ganándose la vida con el Decidim en todo el mundo. Y esto va más, son puestos de trabajo, de servicios, en base a un bien común, que es el código informático del Decidim, los manuales, la capacidad de formación. Todo esto es abierto, es colaborativo, igual que la Wikipedia. Si tenéis experiencia con la Wikipedia, esto es exactamente lo mismo. Bueno, pero ¿en qué estamos? ¿A dónde llegamos con el Decidim? El objetivo es democratizar la ciudad, la sociedad, la cultura y también la economía. Para democratizar la ciudad, el escaparate más grande hasta ahora ha sido el Decidim en Barcelona. Y nos queda mucho camino, como bien ha dicho la alcaldesa. A pesar de lo cual hay 28.000 personas, hay 23 procesos de participación, cada uno de ellos tiene una persona que lo cuida y que lo impulsa adelante. Ahí está el servicio de democracia activa encargándose de esa tarea. En total se han hecho 12.000 propuestas y para mí esto es bastante impactante a nivel de números. Así me lo han hecho saber gente con la que hablo, que me han entrevistado o que nos han apelado en diferentes sitios, porque viene mucha gente a estudiar el Decidim. ¿Qué es eso? De otros países y todo. Y cuando le decimos que hay 9.000 propuestas ciudadanas que se han convertido en política pública ya y que las ciudadanas y ciudadanos pueden hacer un seguimiento de esa política pública, esto impacta mucho. Porque lo normal es recoger ideas. Sí, sí, qué bien, tal. Bueno, igual te doy una subvención o no, ya veremos. Y lo pongo en un cajón. Este es un modelo de participación que desgraciadamente ha sido el más extendido. Ahora puedes auditar a tu gobierno cuánto de aquello que tú propusiste se ha cumplido y hasta qué punto. Y criticarlo y reunirte con otra gente para protestar e impulsar aquello. Y esto es gracias a que en Decidim todo esto es transparente y auditable. En total han votado, digamos, de alguna manera dentro del Decidim casi 200.000 votos. Hemos tenido un millón y medio de visitas en apenas dos años. Bueno, el proyecto de Decidim no es solo tener un software para que el ayuntamiento se democratice o para hacer un proceso o varios procesos. También es para crear todo un sistema democrático que incluya a los órganos, iniciativas ciudadanas que tengan poder digitar las iniciativas para explorar todo el potencial del Decidim y llegar a las 30.000 personas que hay ahora registradas de manera directa. También para consultas que estamos deseando poderlo explorar en esa dirección. Pero hay un paso más que hemos dado que creo que es muy importante. Y no sé si recordáis que hubo un momento antes de que existiera Gmail y Hotmail. ¿Os acordáis la prehistoria aquella? Pues había, yo qué sé, en la universidad te dan una cuenta de correo. El ayuntamiento de Barcelona daba cuentas de correo. Y era importante que lo hiciera. Pues igualmente nosotros damos servicio de Decidim. Si tenéis una asociación, una organización que necesite una infraestructura digital para la democracia participativa, venid y os ayudamos a instalarlo o el propio ayuntamiento de Barcelona os da este servicio. Es lo que decimos, un servicio digital a la ciudad, no solo al ayuntamiento. Bueno, este es un dibujo de toda la conversación que ha tenido lugar en el Decidim hasta el día de hoy. Con todas las gracias a Pablo, que luego nos presentará al laboratorio. Y os quería contar, nos hace ilusión, dónde está llegando el Decidim, más allá de la institución pública. Este es el Decidim que se han instalado, bueno, que les hemos instalado, estamos dando este servicio a tres federaciones de escoltas en Barcelona, de los Scouts, que están buscando, llevan diez años en un proceso de participación que no terminaba nunca, para unir las tres federaciones. Hablamos de más de 314 grupos Scout con sus respectivas personas. Hablamos probablemente de 30.000 personas. Y, gracias al Decidim, están resolviendo esa maraña de dificultades que tenían para converger y tener unos estatutos compartidos. Pero hay más. Redes de ONGs que están utilizando el Decidim. La propia cultura, que es donde queremos llegar, hemos inaugurado un pequeño piloto y ahora empezamos a colaborar también y trabajar con Cultura Viva, con el ICUB, para construir una cultura más democrática, donde la gente pueda realmente incidir en las políticas públicas culturales en todas las escalas. Este es un proyecto muy pequeño, pero muy vistoso y muy bonito, en el que una serie de personas ha decidido que los terrados, los tejados de Barcelona, que están a menudo vacíos, pues era un espacio interesante para compartir, para crear un espacio común allí. Pero no había herramientas para poder crear eso. Normalmente, como sabéis, desgraciadamente, las reuniones de vecinos es la peor experiencia democrática que uno puede tener, a menudo, desgraciadamente. Pero bueno, quizás el Decidim también puede ayudar allí. Y quizás puede ayudar también a hacer de estos terrados un espacio cultural. Un espacio cultural donde las propias vecinas decidan qué. No un fiestón, evidentemente, puede hacer ruido, no es apropiado. Pero quizás una clase de yoga los sábados por la mañana, un aperitivo con música. Este tipo de iniciativas requieren coordinarse entre diferentes vecinas, decidir el programa musical, cultural que tiene lugar en los terrados. Y aquí es donde este proyecto precioso, que estoy viendo algunas de las protagonistas que me sonríen, han utilizado el Decidim para conectar a la gente y gestionar de manera democrática sus recursos comunes en la ciudad. Bueno, hay más, porque estamos entrando y no hemos sido nosotros quienes nos hemos lanzado a la economía. Ha venido a nosotras cooperativas que tienen que tomar decisiones muy difíciles como Soma Energía, también Sostre Civic, Saura, Cooperativa, WeShare. Hay todo un mundo de la economía que hasta ahora tenía un problema. Tenía el problema de no saber cómo gestionar socios, consumidores, trabajadores, etc. Y ahora tienen una herramienta que le está permitiendo mejorar y ampliar su calidad democrática interna. Hemos llegado ya demasiado lejos, pero hay que hacerlo, hay que dar este paso. Hemos decidido que vamos a democratizar también Juego de Tronos, Westeros, porque es una teleserie donde está todo el mundo a manporros, le gusta mucho a los políticos de las intrigas y los asesinatos y un poco la política por otros medios, que es la guerra, ¿no? Y hemos decidido que vamos a democratizar eso también, que Calesi tiene que también compartir sus dragones para el beneficio común de la gente. Quizás los caminantes blancos del otro lado del muro, pues igual tienen derecho esa gente. ¿Alguien ha hablado con ellos? Siempre pensamos que nos invaden. Pues igual es el momento de montar un decidí de parodia, pero que lo estrenamos hoy mismo como una demo para que la gente pueda jugar ahí, explorar todo el potencial de la democracia. Y finalmente voy a decir unas pocas palabras sobre democratizar la innovación y también democratizar la institución. Nos coordinamos a muchas escalas. Ha sido un esfuerzo muy grande de romper muchas cadenas, muchos hábitos. Yo me acuerdo los primeros meses que no me llaméis jefe, porque claro, yo llegaba allí con unas ideas, vamos a hacer jefe, cap, y tal. Y yo que no, que no. O nos creemos todo en lo que estamos haciendo y nos ponemos a trabajar o no, esto no va a funcionar. Y ahora es una maravilla cómo estamos trabajando en el equipo. El equipo del ayuntamiento que es pequeño, pero que se ha abierto por necesidad y también por virtud, yo creo, a colaborar con otras personas. Habéis visto el laboratorio que tenemos arriba. Es un espacio acogedor, amable, donde se van conectando el impulso institucional con las necesidades de la ciudadanía, con el conocimiento de las universidades, generando todo este decidima a diferentes escalas. También viene mucho, que ya son súper conocidos casi en Fabra y Coach, pues un montón de técnicos de otros ayuntamientos que nos rodean. Al principio la reunión empezaba 45 minutos tarde porque es complicado orientarse en Fabra y Coach, pero ahora ya empiezan en punto, ya están familiarizados con el espacio, totalmente integrados en la dinámica de aquí. Y es una gozada ver que eso sucede. Como decíais a Ada y Manuel en la charla anterior, esta batalla por la innovación no la vamos a ganar sin la ciudadanía. No la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el saber verdadero está en cada una de nosotras. O sea, no hay inteligencia artificial que sea mejor que la inteligencia colectiva de toda la ciudad. Y no hay empresa ni gran gurú de las tecnologías que sepa más o mejor que todas juntas. Pero ¿cómo unir la inteligencia de todas? Pues este es un poco el reto. Y ahí está, ahí está arriba. Lo habéis visto. Os animamos a que subáis, a que nos conozcáis mejor. No a mí, que yo doy la charla y tal esto, pero el equipo está detrás. Está sosteniendo todo esto todos los días y tiene mucho que enseñar. Y finalmente, bueno, ¿qué innovaciones tenemos en Decidim? Y con eso termino. Hoy estrenamos públicamente edu.decidim.org, que sería el portal de autoaprendizaje de cómo usar el Decidim. Se puede inscribir cualquier persona y aprender a usar el Decidim. Y hemos hecho ya diferentes formaciones populares para capacitarse, no solo en el Decidim, sino otras herramientas que permiten construirlo. También estrenamos hoy el sistema de documentación. Es muy importante tener la documentación accesible. No un PDF ahí escaneado, que nadie puede... Porque si no construimos los documentos de manera abierta y colaborativa, pues nadie va a poder engancharse a esta red de producción. Ahí nuestro ejemplo es Wikipedia. Hemos optado por un sistema un poquito más sofisticado, porque tenemos necesidades técnicas diferentes, pero estrenamos hoy también. Y el nuevo Decidim, yo no voy a presentároslo, le voy a pasar la palabra a una de las personas más importantes, sin duda alguna a Carol, que ha trabajado tanto tiempo con los ayuntamientos en silencio y que ha sido una de las grandes impulsoras del Decidim. Le hemos puesto nombre, Ada Lovelace. Era, y será siempre, evidentemente, la primera persona programadora de la historia. Queríamos empezar a bautizar las versiones de Decidim y nos parecía que la primera programadora de la historia tenía que dar el nombre a esta primera versión pública de un Decidim completo. Y la demo que os decía antes, y os esperamos después para la demo, esta tarde iremos a trabajar entre todas y os animo a que contribuyáis para conocerlo, todo esto más de cerca, no solamente de manera tipo conferencia, sino viviendo el Decidim y en el laboratorio, que al final es lo que venimos a inaugurar hoy. No quería, y esta es la última transparencia ya, muchas veces vamos por delante, recogemos capital simbólico, el Decidim, el Decidim, pero el Decidim no puede existir fuera de un marco institucional que le da cobijo, que lo impulsa, que lo generaliza y especialmente siempre decimos que tenemos un padre y una madre, que descendemos un poquito de todas las políticas de tecnología de la ciudad y evidentemente de las políticas de participación. Hemos abierto camino, pero nos han impulsado, nos han dado el cobijo y el marco jurídico, el marco tecnológico, también el marco institucional, el programa de transformación digital. Barcelona es vanguardia mundial en este tema y hay que reconocerlo. Y lo mismo en participación, el reglamento de participación, el impulso tanto del comisionado de participación como de la regidora de participación, que ha luchado tanto para que esto sea una realidad. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la sesión esta. Os voy a intentar contar lo que estaba empezando a contar esta mañana. A ver que me centre. Lo que os estaba diciendo esta mañana es que tenemos por fin la primera versión completa de SIDIM, en el sentido de todos los elementos y espacios que configuran un sistema democrático. Entonces, lo que os estaba diciendo es, en vez de entrar a saco con la arquitectura funcional, que igual asusta a la gente, lo que sí que os voy a contar es el funcionamiento de SIDIM a través de un ejemplo, de una historia real, de un ciudadano cualquiera que en un momento dado tuvo esa interacción con la plataforma. Entonces, tenemos aquí la historia de SIDIM, que en el momento en que se convocó el proceso participativo del Plan de Actuación Municipal de Barcelona, se interesó, entró en SIDIM, se informó y decidió participar. Decidió participar creando una propuesta que en este caso era mejorar la red de carriles bici, precisamente en los barrios más periféricos de la ciudad y también en las zonas donde normalmente hay más volumen de desplazamiento. Resulta que esta propuesta se volvió muy popular, recogió más de 700 apoyos, se debatió además en varios de los encuentros presenciales que se hicieron en la ciudad, que además fueron creo que más o menos unos 600. Y además fue bastante comentada también en la propia plataforma, hubo bastante deliberación al respecto, con comentarios de todo tipo, argumentos a favor, argumentos en contra, argumentos neutrales. No solamente eso, esa propuesta acabó siendo incluso mejorada en uno de los encuentros presenciales que se hicieron con un grupo de alumnos de la ESO de la Escuela de San Ramón Nunat, donde acababan de hacer unas contribuciones a su propuesta y su propuesta fue finalmente aceptada. Entró al final en el Plan de Actuación Municipal en la línea de movilidad sostenible y se acabó convirtiendo en un resultado. Lo que en un principio había sido una idea inicial acabó convirtiéndose en un resultado concreto en un proyecto para aplicar dentro del Plan de Actuación Municipal. ¿Qué pasa ahora? Pues que Isaac puede entrar a Decidim y monitorizar cómo va la ejecución de esos proyectos que están relacionados con su propuesta. De hecho, él cuando entra a ver el seguimiento de ese proyecto puede tener esa trazabilidad, ese recorrido hacia atrás de ver cuál era su propuesta original ligada a ese resultado concreto. Además, puede consultar las diferentes versiones de las actualizaciones que se van haciendo sobre los proyectos que se están ejecutando. Bueno, pues esta es la famosa historia de Isaac que tenía ganas de contaros porque muchas veces entramos a saco explicando Decidim y si no lo pones en un contexto real, pues te puedes quedar un poco como ahora. Ahora sí que yo creo que os puedo dar esa introducción de lo que es más la arquitectura funcional de la plataforma. Cuando yo antes decía que Decidim ahora es un sistema democrático completo es porque ya dispone de los cuatro... O sea, de alguna manera hemos hecho una abstracción de lo que son los procesos democráticos en cuanto a... Ay, perdón, que es que ahora me estoy quedando en blanco después de comer, ¿eh? Hemos hecho una abstracción de los procesos democráticos, los hemos digitalizado y los hemos estandarizados y hemos llegado a la conclusión de que es una buena idea dividir por un lado lo que es los canales de participación o espacios de participación de lo que son los componentes o mecanismos de participación que luego vamos a utilizar para combinar en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, esta flexibilidad es lo que le da mucha potencia a Decidim y hace que sea al final un software que puede utilizar un ayuntamiento como Barcelona o una cooperativa como Somenergia porque al final tienes flexibilidad para adaptar la plataforma a tus necesidades. Entonces, ahora sí que voy a hacer, me voy a desplayar un poquito, tampoco va a ser entrar ahí al detalle pero sí que os voy a contar un poquito en qué consisten estos espacios y estos componentes. El primero de los espacios son los procesos de participación. Cuando una persona entra por primera vez a Decidim, lo que se suele encontrar son una serie de procesos. Los procesos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Hay procesos de elaboración de una planificación estratégica, pueden ser de presupuestos participativos, puede ser la elaboración de una normativa como pasó con las normas de participación de Barcelona, ¿no? Que pasaron por el por el Decidim. Lo que tienen en común todos los procesos es que se dividen en una serie de fases y además lo que podemos hacer es que en cada fase podemos decidir qué mecanismos de participación vamos a actualizar para cada una. Después tenemos las iniciativas ciudadanas que de alguna manera tienen una dinámica inversa a los procesos participativos en el sentido de que las iniciativas nacen desde abajo, ¿no? El proceso al final pues tú te lo encuentras, el proceso te lo propone la institución, te propone el tema sobre el que puedes participar, la iniciativa pues permite que cualquier ciudadana pueda elevar su propuesta, en este caso, al gobierno municipal y esa propuesta pues puede ser de muchos tipos, ¿no? Desde proponer un punto en el orden del día para el pleno municipal hasta convocar un determinado proceso participativo o la creación de un órgano o cualquier otro tipo de… bueno, está tipificado en el reglamento de participación en el caso de Barcelona. Después tenemos otro espacio como son los órganos de participación. Cualquier organización o cualquier institución dispone de una serie de grupos que suelen estar relacionados entre sí. Esos grupos al final están formados por personas que tienen la cualidad de… la calidad de miembros. Entonces, el espacio de órganos en el DECIDIM pues tiene ese doble objetivo, ¿no? Por un lado, dar transparencia a los órganos, a su composición, a cómo se eligen esos miembros y, por otro lado, también visibilizar la actividad que desarrollan… es que se desarrollan los órganos de participación, ¿no? De hecho, DECIDIM permite, además, que incluso estos órganos puedan tener sus propios procesos de participación internos o abiertos al público general. Por último, como cuarto espacio, pues ya además se ha comentado mucho esta mañana, las consultas como mecanismo de democracia directa. En el caso de DECIDIM, además, pues se permite que la propia ciudadanía sea quien tenga los debates previos para acabar decidiendo qué preguntas son las que se van a llevar a consulta. Entonces, tenemos que toda la actividad que se desarrolla en DECIDIM pasaría por uno de estos cuatro espacios, ¿no? A partir de ahí vamos a participar utilizando diferentes componentes. Antes de entrar en el detalle de cada uno, si os quería contar, porque esto forma parte de una de las novedades de la última versión de DECIDIM está diseñado en base a un sistema de navegación por tarjetas. Aquí estáis viendo, de hecho, el ejemplo de una tarjeta de una propuesta en la que se pueden ver los diferentes elementos que se representan, ¿no? Pues además de tener el título, la autora de la propuesta y el contenido, que sería un poco lo básico. Vemos también que, por ejemplo, esta autora, esta creadora de la propuesta tiene la insignia de cómo oficializada. O sea, podemos verificar que una persona es quien dice quién es y marcarla como tal. Las propuestas atraviesan diferentes estados, pueden estar aceptadas, en evaluación o rechazadas. De hecho, se puede dar respuesta oficial cada vez que atraviesan una fase en la que se evalúan. Pues podemos saber en qué categoría se incluye esa propuesta, en qué fecha se creó. Una propuesta la podemos apoyar, la podemos apoyar de manera secreta, pero también podemos mostrar nuestro apoyo público, ¿no? Que sería el iconito que veis aquí más como de altavoz. Esto, cuando clicamos en esto, lo que hace es que yo puedo compartir, puedo hacer campaña, entre comillas, por mi propuesta y la compartiría con el resto de participantes en Decidim. También la podemos comentar y la podemos seguir. Esto es súper importante porque después lo vamos a ver también más adelante, pero todos los elementos en Decidim son seguibles. Eso quiere decir que tú puedes ir recibiendo notificaciones cada vez que se produce alguna actualización en alguno de esos elementos, con lo cual mejoramos mucho la interacción con la plataforma. Entonces, ya os he prometido que no iba a entrar ahí al detalle, pero sí que os voy a comentar cuáles son el resto de componentes que se pueden utilizar. Tenemos también los encuentros. Los encuentros son presenciales, son fundamentales. La participación no puede ser solamente digital. Y precisamente los encuentros lo que permiten es hibridar esos dos espacios, ¿no? El espacio físico con el espacio virtual. Yo cuando me encuentro con una tarjeta de encuentros, normalmente si entrara en esta tarjeta, pues tendría el link para poder inscribirme en ese encuentro, podría consultar qué servicios de cuidados están disponibles para ese encuentro. Y sobre todo lo más interesante es que a posteriori yo puedo consultar, se pueden subir todas las actas que se han generado en el encuentro, se pueden subir el número de participantes que han asistido, el número de intervenciones que ha habido, si han asistido organizaciones, qué organizaciones han sido. Tenemos como, de alguna manera, recogemos toda la riqueza que muchas veces se produce en los espacios físicos y que si no la recogemos, pues se acaba perdiendo. Después tenemos los debates, pues ya todo el mundo sabemos lo que son los debates, ¿no? Al final, pues es cuestión de proponer un tema sobre el que tener luego una conversación ordenada. Creo que lo habéis visto antes con el ejemplo de Isaac, donde se pueden comentar en un hilo de comentarios según los argumentos, si son a favor, en contra o neutrales. Los resultados, los resultados es exactamente el ejemplo que os he enseñado, ¿no? Cómo de una propuesta acaba esa propuesta materializada en un resultado concreto. Son fundamentales para la rendición de cuentas, podemos saber el estado de ejecución de un resultado concreto, ya sea una ley, ya sea un proyecto urbanístico, cualquier resultado de un proceso debería de, o sea, cualquier proceso debería acabar teniendo unos resultados y un seguimiento de esos resultados actualizado. Para complementar estos cuatro, que digamos son los componentes troncales, tenemos también páginas informativas y un nuevo componente de blog, que pues nos ayudan, ¿no? Acompañar la narrativa que tiene que tener todo proceso. Es tan importante hacer los procesos como saber comunicarlos e ir acompañando esa narrativa. Hemos incorporado también un componente de sorteos. La compañera Arantxa esta mañana nos ha estado contando, ¿no? El jurado ciudadano de Madrid que está elegido por sorteo. Esta funcionalidad de SIDIM permitiría este tipo de elección por sorteo, ¿no? De los miembros de una asamblea ciudadana, por ejemplo. También podemos realizar encuestas, encuestas que tienen un montón de usos diferentes. Podemos utilizar una encuesta para realizar un diagnóstico participativo. Podemos realizar una encuesta de satisfacción ciudadana una vez se ha terminado un proceso. Y luego está la tarjeta de participante, que es a donde quería llegar, porque si hay algo que distingue la nueva versión de SIDIM es toda esa dimensión más de red política en el sentido no de red de partido, sino de red social para la participación política, donde los ciudadanos se encuentran para crear políticas públicas, ¿no? Entonces, es fundamental dar potencia a este aspecto más de red social. Hemos potenciado mucho lo que es el perfil de participante. Ahora, cuando entréis, pues vais a poder visualizar qué personas estáis siguiendo y qué otros elementos estáis siguiendo de la plataforma, ya no solamente personas, ¿no? Sino procesos, espacios, qué seguidores tenéis. Y os podéis comunicar también entre las participantes directamente y de manera privada, ¿no? Vale, pues esto sería el repaso light de lo que son espacios y componentes. Lo vais a ver si os quedáis a la SOM, porque vamos a estar trasteando con el SIDIM, con lo cual, además, os animo a que entréis en SIDIM.org, donde tenemos diferentes demos activadas y podéis entrar y trastear. Además, podéis ver la parte que no os he enseñado, la parte de administración, que también es muy usable, es muy sencilla. Al final, son formularios web que es cuestión de rellenarlos. Y lo que sí quería enfatizar es el tema del desarrollo abierto, ¿no? Xavier ya ha hablado hoy en su presentación. Es fundamental, o sea, hoy no estaríamos hablando de SIDIM y Madalofle, sino fuera por esta colaboración que hemos tenido desde el principio del proyecto. Obviamente, el liderazgo del Ayuntamiento de Barcelona es indiscutible y diría que está necesario, pero es igual de valiosa la colaboración de un fenómeno que para mí es curioso, ¿no? Que las propias instituciones que son usuarias de SIDIM también son contribuidoras al proyecto. Y se implican, nos reunimos de manera regular con otras tantas ciudades para ponernos de acuerdo en qué necesidades tenemos y qué mejoras podemos hacer. Y, de hecho, lo hacemos precisamente en este espacio donde nos encontramos hoy, que además va a coger el nuevo Laboratorio de Innovación Democrática. Así que, pues nada, yo lo dejo aquí y que disfrutéis de la tarde y muchas gracias. Gracias.